Ey yo, welcome to Masula City, directamente Zona Music, es el Alien F, ya tu sabes si lo que es Dinamita, escucho que todos gritan dinamita, subo el link y me convierto en dinamita La izquierda y la derecha dinamita, pura dinamita, dinamita, escucho que todos gritan dinamita Subo el link y me convierto en dinamita, la izquierda y la derecha dinamita, pura dinamita Estoy preparado, para esto se entrena, cancho recto, movimiento de cadera Estoy en el vestidor, motivado esa es la idea, salto a cancha, subo al link y que sea lo que Dios quiera Empieza la pelea, observar al contrincante, ver los puntos débiles, créeme muy importante Vas por todo o nada, en cuestiones de un instante, buena condición, pa' lo que está por delante Tan fuerte como un oso, inteligente y sigiloso, rápido como serpiente venenoso Peligroso como un tigre, te da frío, así que abrigue, estoy como un volcán, hago que el fuego te vibre En tu cara, y ni te la esperabas, de sangre mexicana, pues claro que pensaba, estando fresco Caro como el oro, peleando por mi tesoro, te salvo la campana, ahora si vamos con todo Dinamita, escucho que todos gritan dinamita, subo el link y me convierto en dinamita La izquierda y la derecha, dinamita, pura dinamita, dinamita Escucho que todos gritan dinamita, subo el link y me convierto en dinamita La izquierda y la derecha, dinamita, pura dinamita Muy buenas las hazañas, por eso encontré las mañas Ocho brazos como araña, tejiendo la telaraña Desde el pueblo de la caña, siempre esquivo, no me daña Vamos, recio, no me extraña, modo fiera, soy magaña Enlazador, por favor, soy como un gladiador Si señor, ganador, aquí no existe el temor No importa contrincarte, siempre será lo mejor Las calles me educaron y me gradué con honor Esquivo, esquivo, bloqueo, después tiro Esquivo, esquivo, soy como un gallo, giro Esquivo, esquivo, tranquilo, solo respiro Anda que sorpresa, gano todo y me retiro Esquivo, esquivo, bloqueo, después tiro Esquivo, esquivo, soy como un gallo, giro Esquivo, esquivo, tranquilo, solo respiro Anda que sorpresa, gano todo y me retiro Dinamita, escucho que todos gritan dinamita Subo al rinky y me convierto en dinamita La izquierda y la derecha dinamita, pura dinamita Dinamita, escucho que todos gritan dinamita Subo al rinky y me convierto en dinamita La izquierda y la derecha dinamita, pura dinamita